Este, pues ya llevo una semana de que no subo nada, así que voy a empezar a grabar este juego nuevo que se llama Akiva's Strip. Hace bastante tiempo había visto lo que es el trailer, pero realmente no me llevó mucho la atención. Pero no, nunca me ni voy a descargarlo para poderlo jugar yo, así que pues ahora voy a jugarlo, aunque solamente descargué la versión de demostración. Este, realmente no sé cómo voy a estar todo esto. Yo no sé mucho inglés, intentaré jugar lo mejor que pueda. Y pues, hay que empezar. No sé si creo que lo voy a poner... bueno. No puedo cambiar a... mujer. Mujer. Bueno, pues... Pondré Fanny. Como siempre, Fanny. Está curioso de mover. No sé si... Funi. No, Funi. No, Funi. Hay que mover esto. No, Funi. No, Funi. No entiendo eso de YOU, pero bueno... Ho ho ho! Again? xD Let's do it No Ok, de nuevo, no... Ok, voy a ver... Voy a grabar las versiones Ehhh... El marafone... El marafone... Bueno, supongo que esto pasa debido a que solamente el demo Ok... Ok, entonces... El marafone... Keybox... Ok Ah... no sé que está pasando... no sé qué carajos ¿Cuál es el funcionario de este episodio? Bueno, bueno, parece que finalmente has llegado a la hora. Ok. Creo que las felicitaciones están en orden. Has oficially passed the compatibility exam. Y ahora está listo para empezar tu vida anual. Como se. Uh-oh. Oh, shit, nigga. I'm a stripper tattoo. Now, now. Try to stay calm. You did sign the contract, didn't you? Let's... Ah, as... Really, they're rather... It's a wonder you'd ever endorse such a document. Well, now, aren't we feisty. Either way, you... The... There to exist as the hunted, you see. Perhaps... You could almost... Everyone else in the room has undergone this same metamorphosis into a chosen being. You... You're... And of course, you will be handsome. Blah, 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 blah. Hmm. Well... Well... Master Xenia, we have a situation. I don't like the sound of that. There's an... And it... Can you move? Can you move? Follow me. We're getting out of here. Sigue-me. Vamos a escapar de aquí. Oh, vámonos aquí. Oh, vámonos aquí. Bueno. We're here. We're here. I'll just keep the ninja on in. Aaaaaah. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¿Puedes combinarlo? Estás involucrado. Esto es lo que todavía ves hasta que... ¿Cómo hablan? Voy a compartir un poco de mi sangre con ustedes. ¿Cómo que va a compartir su sangre? ¿Verdad? 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 ¿Por qué esos sonidos... ¿Qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay, qué bonito! Ok, aquí está. Bueno, lo básico del control... Pues... No tengo el control. Simplemente uso mis teclitas y mi manos. ¿Verdad? ¿Verdad? No me confío que los hombres que nos atacaron, sí, no me... ¡Es ella! ¡Nos encontramos ella! ¡Era la esposa! ¡Están igual que nosotros! ¡Pues pobres seres con una fortaleza de la luz del cielo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Joy me en esta batalla! ¡Suscríbete! 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 Oatán, suyo, sí Carmen, está bien. Bueno y esto fue todo lo de la versión demo que descargué, pues la verdad es que no soy muy buena en estas cosas de estar leyendo así que realmente me puse todo sin leerlo mucho, pues al final ya descubrí las teclas y todo pero pues ya se había acabado, entonces no puede usarlo muy bien, espero volver a jugar a este demo, después ya sabiendo todas las teclas y todo entonces yo no tendría tanto problema, pues muchas gracias por ver este video, chao.